Pues muy contenta, la verdad es que estoy muy contenta que todos hayan sido parte de esta curso. Bueno, pues a disfrutar, como disfrutamos de todos. Y nosotros de aquí también. Y vaya que disfrutamos. Sí. Nunca volverás, paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose entre sueños y así no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte. Y así no quiere vivir. El llorar, el llorar, el llorar. Desde que te fuiste se le fue al palomar, por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está conisando y de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá, morirá. Morirá hacia el cielo y te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te dominaron, chocará en tus sueños, que no despertaron. Morirá, morirá, morirá. 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 Ni puede volar, se acerca a su mar y se está modizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo y te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y a sus abrazadas que te cobijaron. Y amaré en tus sueños, que lo despertaron. ¡Gracias!